No deseo expresar mi más enérgica condena por los atentados terroristas de ayer en Cataluña, en Barcelona y en Cambril. La expresión de la máxima condolencia por las víctimas, la solidaridad con las familias, el apoyo tan importante a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el apoyo al gobierno, al gobierno de Cataluña, para que afronten esta difícil situación. También la convicción de que la sociedad española en su conjunto, la sociedad catalana en particular, reaccionará una vez más con dolor, con unidad y con profundos valores democráticos, con profundos valores de convivencia. El odio, la violencia y el terror no caben en una sociedad democrática. Siempre se impondrá la democracia y la libertad, porque con la violencia, con el terror, nunca hay la defensa de ninguna idea, de ninguna religión, de ninguna convicción. El odio, la violencia y el terror solo es destrucción, la negación más profunda y absoluta de lo que significa la dignidad, la vida y la convivencia entre seres humanos. No es la primera vez que sufrimos en España, como en otros países europeos, este duro golpe. Hay que ser firmes en las convicciones, hay que unir más a toda la sociedad, a los partidos, y hay que dar un apoyo muy decidido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son quienes tienen la difícil misión de prevenir estas situaciones.